Hola buenas tardes a todas, pues bien en este vídeo vamos a terminar ya lo que es el ladrón de julio, este lo voy a regalar a alguien que no tenga luz en su casa por lo menos para que tenga iluminación, bien este sistema es mejor que el otro que hice en el vídeo anteriores que utilizábamos para este sistema porque este si lo encendía pero dura un poco, entonces este dura, ya ha hecho la prueba, dura más de 12 horas sin ningún problema y lo enciende igual de fuerte que el otro, bien vamos con una caja de registro de ésta pero enchufe y vamos a meterlo todo aquí dentro, primero vamos a hacer el boquete para meter la bombilla vamos a ver, ya lo tenemos hecho, a ver si cabe aquí bien vale, iba perfecto, esto vaya aquí metido ahora lo que voy a hacer es aplazar un poquito el plástico por ahí para que no se salga un poquito el plástico por ahí vamos a hacer un poquito el plástico por ahí bien esto ya ha quedado ahí fijo le pondré los tites en vez de silicona porque la silicona caliente se despega con el calor vamos a soldarle ya el ladrón de julio que dijimos que esto va en el colector y en la resistencia en el colector que es la patilla central y el otro va ahí en la resistencia aquí un poquito extraño ahí lo tenemos ya y el ladrón de julio lo vamos a poner así dobladito para que ocupe el mínimo espacio posible estirar ahí pegado con los tites y la batería la vamos a poner aquí de lado puesto que el resto no nos entra no nos queda aquí vale ahora vamos a hacerle el boquete para el interruptor que lo vamos a poner en este ladito así que vamos a marcar un poquito de aquí aquí y ahora de ancho aquí aquí vamos cortamos vale repasamos esto con una navajita un cut y vemos si entra el interruptor lo tenemos que agrandar un poquito bueno este parte como es debole se ha partido así que lo pegaremos con silicona ya hemos extrañado este hilo este va a ir el interruptor que es el positivo vamos a soldarlo ahí ya lo tenemos soldado y el negativo va a ir directo a la batería al negativo de la batería que lo tenemos aquí arriba ya vale este lo vamos a cortar a este casito extrañamos y lo soldamos ya tenemos soldado el negativo damos una vuelta a la batería aportamos el metal este y ahora vamos a darle el positivo que va a dar el interruptor al positivo de la batería vale saltamos al positivo pero antes vamos a darle ya la plaquita solar que va a llevar que es negativo iría aquí en la placa o sea del panel solar al negativo de la batería directamente directamente ahí lo tenemos y ahora vamos a soldado vamos a soldar el positivo que va con un diodo rectificador con la franja hacia la batería que va con un diodo y ahora vamos a volver a tirar este cable porque se ha soltado el diodo extrañamos y soldamos en el diodo ahí lo tenemos vale pues ahora sí vamos a poner la pila ya en su sitio esta es la batería ahí eso va a ser su sitio y el agrón de julio lo pondremos en este lado ahora vamos a poner el positivo que ahora no me llega voy a buscar otro cable se lo cambio porque no me llega el interruptor y seguimos bueno ya le vamos a conectar el cable soldamos al otro polo de interruptor ahí ya lo tenemos soldado hay que moverlo esto no hace falta encintarlo porque esto no va a ser corto en ningún lado está todo perfecto si acaso el transistor lo único vamos a un pedín de silicona para que no le haya corto el colector así ya no nos debe de hacer corto vamos a ponerle un poquito más vale y para que escione menos vamos a darle el pito este que emite le vamos a dar un poquito con silicona vale vale esto ya lo vamos a pegar aquí mismo listo listo ya está está en su sitio ahora vamos a asegurar el interruptor que no quería ponerle silicona pero se ha partido el plástico lo que tenía de ponerle seguimos bueno esto ya ha quedado de lujo muy reforzado bien ahora vamos a ponerle aquí un poquito o de cinta o de lo que tengáis a mano yo le voy a poner un poquito de silicona para que no me vaya corto para que no me vaya corto es ponerlo aquí aprovechando el tornillo vamos a coger y vamos a sujetar la placa con el tornillo más o menos ahí vamos a ponerle el otro listo y ahí listo ya tenemos el sistema terminado vale vale esto me ha aflojado que ha interruptor y bueno pues listo ya lo tenemos y esto lo puedes poner en cualquier parte para recargarlo ya se lo queda con esto más bonito y listo ha quedado así por aquí tiene ventilación esto en caso de que se averíe se puede quitar fácilmente y en principio no tiene por qué estropearse esto ya podríamos ponerlo a cargar en cualquier parte y lo ponemos en lo alto de una mesa o en lo alto de cualquier sitio bueno espero que os haya gustado un saludo les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo